Sí, creo que el streaming vino a cambiar muchas cosas que antes teníamos en beneficio de todos y como que estábamos muy contentos, pero no lo sabíamos apreciar. En el caso, por ejemplo, si ahorita se me ocurre la serie de 24, ¿te acuerdas de 24? Claro, con Kiefer Sutherland. Eran 24 capítulos que tú esperabas semana con semana. Sí, para ver una hora. Para ver una hora. Y te tenía atrapado y todos nos reuníamos en esa misma hora, en ese mismo canal. Cada quien en su casa. Y el siguiente día lo comentabas en la escuela, en el trabajo, donde fuera. Lo mismo pasó con Friends. Y eran temporadas largas, de 23, 26 capítulos. Vino la huelga de escritorios en aquel entonces y se limitó la capacidad de las temporadas. Ya bajó a 13 episodios, 10 episodios. Pero llegó el streaming y ahora son temporadas de 8 capítulos, si bien te va. O sea, son 6 capítulos casi siempre. ¿Por qué? Porque son muy costosas las series. Muy bien, pues ya todos ustedes, bienvenidos a Top Tech aquí en hoy en 89.7 FM. Su programa con sentido de tecnología. Y el día de hoy estoy muy contento de tener de nueva cuenta a mi querido Raúl de Ixila. ¿Cómo andamos, Raúl? ¿Qué onda, Diego? Dos al hilo. Dos al hilo. Venga, muy bien. Muy bien. Oye, cuéntame de qué... Bueno, hoy me imagino vamos a platicar de muchos temas, por supuesto, de las noticias de la semana. Pero cuéntame, ¿con qué nos vamos a arrancar el día de hoy? Fíjate que vamos a hablar de streaming, que cada vez lo que la promesa que teníamos de la nueva televisión se parece más a la vieja televisión. Cada vez con más comerciales, ¿no? Más horrible. A mí me pareció terrible lo de Amazon Prime, ¿no? Creo que es el que más pega, ¿no? Ese pega mucho. Aparte están muy manchados. O sea, son hasta dos anuncios y luego duran hasta 45 segundos. Sí. Sí te rompe todo. Y está cañón porque te enojas, porque dices, pero si lo estoy pagando. Tenía un amigo que hacía la burla de... ¿Te acuerdas en los VHS? O bueno, cuando comprabas películas y venía un letrero de, di no a la piratería. ¿Te acuerdas de eso? Del FBI. Del FBI. Exacto. Pero te acuerdas de eso de... ¿Verdad que nunca lo harías? ¿Verdad que no robarías a un viejo o una cosa así? No me acuerdo de cómo iban, pero me acuerdo y decía un amigo, ¿por qué me lo ponen a mí? Yo ya pagué. O sea... Lo estás viendo. Ya sé que es ilógico. Ya sé que es ilógico, obviamente, porque lo copiaban con todo y todo, pero dices, ¿por qué era el que yo pagué? ¿Por qué sí lo compré? ¿Por qué tiene ese anuncio? Dice, que lo pongan en los piratas, ¿no? O sea, el original, pero se enojaba porque decía, yo ya pagué. ¿Por qué tengo yo que ver el comercial del FBI? O sea, se reía cañón. Pero bueno, siento que ahora regresamos un poco a eso. Fíjate que el 26 de junio ya va a entrar en operación el nuevo Disney Plus, que cambia de color. Bueno, ya lo has visto, ¿no? Ya no es tan azulito, ya es como más verde aqua. Ok. Esto cambió porque en Estados Unidos se integra Hulu, la plataforma Hulu a Disney Plus. O sea, que andan comprando todos, ¿eh? No, es que Hulu es parte de una participación de Disney, pero pertenece también a CBS y hay otros accionistas ahí. Ok. Pero ya ahorita es mayoritario Disney y ya lo integró a su plataforma. Ajá. Pero tiene la restricción de que solo puede operar en Estados Unidos, no puede operar fuera. Ah. Por eso, en México operamos a través de Star Plus, que son todas las producciones de Hulu, que es FX, lo que antes era Fox, que ahorita ya es Century, 20th Century. Ajá. Y así, estilo, ¿no? Ok. Entonces, ese 26 de junio va a entrar el nuevo Disney Plus. Star Plus va a dejar de funcionar. Todo el contenido de Star Plus se va a Disney Plus. Ajá. Ya vamos a tener en Disney Plus lo que es, y es bien. Ajá. Luego el contenido de Disney y todo lo de Star Plus, FX y 20th Century. Pues fíjate que siento que nos vamos encaminando, sobre todo a una cosa que siempre lo dijimos, tiene que haber algún, que se tiene que ir armando algún manda más que vaya incluyendo todas las plataformas. Sobre todo porque es incosteable pagarlas todas. Ya se está volviendo... O sea, es una cosa de... Es una locura. Cada quien, mi colonia quiere sacar su servicio de... No, o sea... Sí, casi, casi. Sí, así. Vamos a tener servicio de streaming en la Magdalena Contreras, ¿no? O sea, ¿qué les pasa con la cantidad de plataformas? Este Disney Plus, es que regresamos a lo mismo. Va a tener dos planes, el estándar, que va a costar 219 pesos al mes, pero solo te va a dar resolución Full HD y dos dispositivos simultáneos. O sea... Claro. Bueno. Y el Premium, que va a ser de 300 pesos o 299 pesos al mes, pero ese te va a dar ya la resolución 4K, Dolby Atmos y cuatro dispositivos simultáneos. Pero aparte, los eventos exclusivos de ESPN solo van a estar para ese plan, no van a estar para el estándar. ¡No manches! O sea, si va a ser el Super Bowl, las finales de tenis, finales del NBA, todo eso se va para el Premium, no se va a estar para el estándar. ¡No manches! Ese es un golpe... Súper fuerte. Súper fuerte. Súper pasado de lanzas. Y ¿sabes qué es lo que siento? Que de repente la gente como que le agarra estirria a la plataforma. Porque hoy en día, que hablamos de marcas y demás, que son tan... Tienen una personalidad, tienen... O sea, como que... ¿Cómo es la percepción? La percepción de la gente de ciertas marcas. Esto solo te deja un mal sabor de boca. Yo, de verdad, que yo odio Netflix. O sea, la odié por su cambio. ¿En serio? Y ¿sabes qué es lo más cañón? Que leí la nota así de... Porque me pareció muy mal lo que hicieron, de verdad. O sea, creo que teníamos todos nuestros buenos planes. Le habían... Nunca dejaron de subirle el precio y se los pagábamos, pero porque estaba bien, con su 4K, con compartirlo y bien. Y le íbamos pagando lo de... Le íbamos subiendo lo de la plusvalía, lo de la inflación. O sea, todo eso. Y de repente esa cara... Yo lo cancelé, yo lo cancelé. ¿Tú lo cancelaste? Sí, claro. Yo tuvimos que aplicar y sí. Tuvimos que dividir y pagamos ya más. No, yo súper, súper me enojé y dije a la porra. Pero, ve, ese es el punto. Netflix empezó con estos cambios, pero Netflix ha demostrado en su último... Ah, pero le fue re bien a Netflix. Leí la nota, leí la nota, así de que, oh, Netflix gana millones por esa... Y yo, más enojado, dije, pues qué bueno que yo cancelé. Yo no soy de esos. Ha funcionado de maravilla. Por eso ahora todo el mundo quiere replicar ese modelo de negocios. Sí, como que... O sea, ya pasó ahorita con Prime, que te cobran 50 pesos más si no quieres anuncios. Sí. Que muchos se lo están aguantando, pero es que sí están bien pasados los anuncios. En el caso de Netflix, siento que están más tranquilos. Ajá. O sea, por ejemplo, mis papás contrataron el de anuncios. Ajá. O sea, no quisieron meterse ni por 4K, a ellos no les importan. Claro. No, yo quiero estar bien con anuncios, no pasa nada. Se los aguantan. Es un anuncio. Y sale ahí al principio y no te afecta. No pasa nada. Ok. Y ellos no lo sienten. Ajá. Pero los de Prime sí se me hacen, de juro. Yo estoy molesto con Prime. Ajá. O sea, si tú dices las que más odiamos, yo ahorita odio Prime. O sea, creo que me desespera de una manera impresionante estar viendo los anuncios de Prime. Uy, ¿sabes cuál me molesta muchísimo? Pero muchísimo de verdad. YouTube. Ah, güey. No manches que también YouTube se pasa. No manches. O sea, y aparte, ¿sabes qué se me hace súper manchado? Que lo hacen, hay unos anuncios en plataforma, no YouTube Kids. Si agarras videos de niños, como saben que muchos videos se ponen y no los dejan cambiar a los niños, te ponen anuncios de videos musicales. O sea, que duran. La canción entera. Sí. Tres minutos y medio. Claro. Y me ha tocado ver. Así que el comercial es otro video que puede llegar a durar hasta 40 minutos. Me ha tocado. O sea. O uno de, creo que era maestría o no sé qué. Te da un caso. Ajá. El ejemplo de la maestría. Exacto. Y duraba, o sea, y ese me molesta en demasía porque digo, esto ya es manchades. O sea, es manchades. O sea. Debería haber una restricción de que el anuncio sea de tal cantidad de tiempo. O sea, antes así eran. Eran 30 segundos máximo, 60 segundos si eras como premium. Pero ahora ya no hay límite. Sí. Y no, está cañón. Y creo que aparte de YouTube, creo que la parte que más odio de YouTube es la parte intrusiva de contrata premium a cada rato. Sí. Y contrata premium y por esto. Y te vamos a dar. Ya le dijiste que no. Y te voy a. ¿Qué te sigue diciendo? Y les voy a decir otra, eh. Les voy a contar otra de YouTube que me molesta mucho. Es súper fácil salirte de YouTube. Es súper fácil que te ponga el enlace. O sea, para niños es lo más fácil que te baje a descargar un juego. Que te baje a darle like a otra cosa. O sea, es súper. Uno de los enlaces para. Enlaces externos. Muy sencillo. Sin seguridad. Sin seguridad. Entonces eso también está está como gacho, la neta. Pero bueno. Pero siento que luego YouTube no la consideran tan de streaming, ¿no? O sea. No, pero fíjate que también hay cosas buenas ahí, yo creo. ¿Te acuerdas que de ahí? Por la música principalmente. Sí, pero te acuerdas que de ahí salió Karate Kid. Ajá. O sea, la primera temporada de Karate Kid fue exclusiva de YouTube. Es que el proyecto que tenían era muy bueno. Hubo un programa también de inteligencia artificial que conducía este Robert Downey Jr. Ajá. Que tenía varios capítulos en España. Eh, a ver con subtítulos. Estaba súper bien porque iban a tener sus órdenes de producción. Ajá. Salían muy bien. Pero de repente lo abandonaron y dijeron no. Por aquí, por aquí no. Cuando esa es la plataforma number one de videos. O sea. Deben de, o sea, de lo que sube la gente a YouTube, deben de tener más horas de video que nadie más en el planeta. Pero ¿sabes qué? Creo que se fueron más por la parte de impulsar a los creadores de contenido. Así de, ¿ustedes saben el contenido? ¿Yo para qué me meto en broncas de producir si ustedes lo hacen? Claro. Y tienen lleno y tengo un buen de personas viendo el contenido. Sí. Un poco, un poco es como YouTube, la plataforma número uno de videos no hace videos. O sea, y se metiese. Sí. Es como Uber no tenía coches y comienza a meter coches, ¿no? Quiero pensar. Exactamente. Algo así. Se hablaba mucho al principio de la guerra del streaming. Que salía tal, que salía HBO, que salía Paramount, que salía Netflix. Y todo era como concentrarse esfuerzos para pelear contra Netflix. Ajá. Pues en Estados Unidos ya se pusieron las pilas porque a Netflix le está yendo de maravilla con su plan de anuncios y con su plan de no compartir. Le está funcionando fenomenal. Ajá. Entonces se unió. Muy mal, Netflix. Muy mal, pero bueno, le está funcionando. Se unió Disney con HBO para crear un bundle. Ajá. Para pagar una renta mensual y tener todo el contenido. En este caso va a ser Hulu, Disney, ESPN y HBO. Ajá. Entonces ahí te reducen el precio y tienes una superplataforma. Se me hace, a mí se me hace fenomenal. Te digo, antes de cuando justo se habló de la guerra que iba a venir entre las plataformas de streaming, a mí me llamó mucho la atención porque decía, eventualmente tiene que haber un mandamás que vaya ganando, que le toma el mandado y que vaya comprando a las otras. Me parecía como algo muy natural que iba a suceder. Creo que obviamente no va a suceder al final de que quede un solo vencedor, sino como que van a quedar varios conglomerados, ¿no? Sí. O sea, como que siento que iba a ser más por ahí. Fíjate que al principio cuando empezó Netflix, pues bueno, ellos licenciaban todo el contenido de todas las casas productoras y les funcionaba muy bien. Por eso que hacía tanto, ¿no? Claro. Pero después se dieron cuenta, en el caso de Disney, que dijo, ay, todo mi contenido no está funcionando porque si yo tengo tanto contenido, ¿por qué no tengo mi plataforma? Correcto. De ahí nació Disney Plus. Ajá. Pero ahora estamos regresando otra vez a lo que pasó en aquel entonces. Concretamente con el caso de HBO. Bueno, no tienes Netflix, pero ahorita en Netflix están estrenando producciones de HBO. Ya está, este, ah, se dejó el nombre. ¿Qué? ¿De los Game of Thrones? No, no está Game of Thrones, pero hay otras producciones de HBO muy famosas que han funcionado muy bien en HBO. ¿Lo Soprano? No, está Six Feet Under. Ah, Six Feet Under. Ajá. Este, y no recuerdo qué otro. Que son las de la funeraria, ¿no? Ajá, muy buena. Es muy buena. Pero también la que sale de Rock. Ay, no me voy a acordar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Murders? Ballers. 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 Ajá, también. La gente de... Sí, sí, sí. Ok. Varias producciones de HBO ya las está licenciando otra vez para que las tenga Netflix. ¿Por qué? Porque Max, bueno, HBO, ahora Max, no le está funcionando el negocio del streaming. Están diciendo que están bajo pérdidas, hay muchos cambios, no les es rentable estrenar las películas al mismo tiempo en cine que en las plataformas. Ajá. O sea, es... Siento que todavía hay muchos cambios ahí. Siento que el futuro va a ser crear bundles. Claro. Netflix, ya me queda claro que va a seguir solo, va a seguir con su actual estrategia que le está funcionando muy bien. No tienen por qué cambiarla, no tienen por qué aliarse con nadie más. Van a seguir produciendo, van a bajar el ritmo de producción, ya lo hicieron, y se van a enfocar en producciones ya no tanto por volumen, sino por calidad, que es lo que pasó con la producción de esas nuevas que han sacado de películas con Jennifer López, se han traído como personalidades. ¿Cuál hicieron ahora? La de la destrucción, ¿no? Que no sabes si es el gobierno. Con Julia Roberts. Con Julia Roberts. Ajá, también. O sea, con Julia Roberts, este... También. Que odio esas películas porque aparte se gastan bien poquito dinero y lo único que hacen es tener... Final abierto, hijos del mal, no te enseñan... Y así se destruyó el mundo. O sea, duras dos horas así en una tensión adentro de una casa de cómo se va a destruir el mundo y al final ni lo destruyen, porque lo padre es ver que lo destruyan. Lo padre es ver, este... Ah, que por cierto ya van a sacar la película de... Dijo Will Smith que ya estaba hacia el mundo, la parte 2 de Soy Leyenda. Sí, también. Pero por ejemplo, eso es lo que quieres, ver el mundo vacío, desolado, como... Fear the Walking Dead y cosas del estilo. No quieres ver así de... Y así te lo dejan a la imaginación. O sea, está gacho. Pero bueno, la estrategia de Netflix está funcionando. Creo que van a seguir por ahí. No va a cambiar. Y está impulsando a los demás que hagan eso. Por ejemplo, Disney ya dijo que a finales de año ya no va a permitir compartir cuentas. Max también va para allá. Y Max, de hecho, en sus términos y condiciones actuales, ya te dice que en un futuro... No vas a poder compartir cuentas. Y es probablemente que metan anuncios. No, es extra cañón. Te decía, y lo gacho de los servicios de streaming y esta pelea es que a medida, porque bueno, para los que apenas se están agarrando la colita, que por cierto recuerden que este programa lo van a tener ahí en nuestros podcast, para que se metan ahí a Spotify, para que se metan a la página, y ahí los pueden checar, o en el canal de YouTube de Geekzilla, que también está en video. Nos pueden ver y escuchar. Se los estamos grabando, para que lo vean. Oye, te decía, lo malo en estas cosas de streaming que se van peleando y que se van comprando unas a otras, es que muchas producciones, de repente, por ejemplo, el estilo que tiene cada una, ya ves que Hulu tiene su estilo, casi como si decimos Crunchyroll tiene las cosas de anime y cosas por el estilo, de repente, a la hora que comienzan a hacer estas compras, hay muchos proyectos que se desechan, que se desestiman, y ahí, eso es lo triste, porque ahí sí quien sale perdiendo somos nosotros. Claro. O sea, porque de repente estás muy esperanzado a que viene la tercera temporada de Euphoria, los compra Juan de las Pitas, les dice, no, a mí Euphoria me vale, porque no me interesa, y adiós tercera temporada de Euphoria. Pasó esto, ahorita, últimamente, en el caso de Max, Alex de la Iglesia, que es un productor español, hizo la de 30 monedas, él creó su serie, no sé si la has visto, es muy buena serie, no, no tengo su oportunidad de verlas, es muy, muy buena. Vi 29 monedas, pero 30 no. Él la ideó con una serie de tres temporadas, pero Max le dijo, ¿sabes qué? Tu segunda temporada no funcionó, no tuvo mucho rating, porque aparte, no sabemos el rating, no hay mediciones de rating, tenemos que basarnos en lo que dice la plataforma, que le funcionó, no le funcionó. O sea, es lo que ellos, entonces dijo, no va a haber tercera temporada, Alex de la Iglesia se puso tremendo, dijo, no, a ver cómo le hacen, es mi serie, yo la voy a terminar, y a ver quién me la acepta. Claro. Entonces, sí, yo me acuerdo que vi una de, no sé si, no me voy a acordar cómo se llama, pero es de zombies adolescentes, en una escuela, este, y entonces, te lo juro, está de pelos, está increíble, y este, y acaba, súper de final abierto, solo hicieron la primera temporada, pero digamos que era solo la develación del universo, ¿sabes? O sea, como que solo pudimos ver. Apenas. Apenas era la presentación, muchísimo, no, y aparte la terminaron dando para más, o sea, porque ya sabes, así de, y se acaba en cohe, no me acuerdo en qué acaba, pero por poner un ejemplo así de, y en ese momento cae la barda y te das cuenta que había muchos zombies y más escuelas, y así como de, y ahora, y en eso se acabó, y entonces que no hubiera habido segunda temporada, te deja, me parece muy mal. Sí, creo que el streaming vino a cambiar muchas cosas que antes, antes teníamos en beneficio de todos, y como que estábamos muy contentos, pero no lo sabíamos apreciar. Sí. Era el caso, por ejemplo, si a veces me ocurre la serie de 24, ¿te acuerdas de 24? Uh, claro, con Kiefer Sutherland. Ajá, eran 24 capítulos que tú esperabas semana con semana. Sí, para ver una hora. Para ver una hora. Y te trae, te tenía atrapado, y todos nos reuníamos en esa misma hora, en ese mismo canal. Cada quien en su casa. Y el siguiente día lo comentabas en la escuela, en el trabajo, donde fuera, lo mismo pasó con Friends. Sí. O sea, y eran temporadas largas, de 23, 26 capítulos. Vino la huelga de escritorios en aquel entonces, y se limitó el, el, la capacidad de las temporadas, ya bajó a 13 episodios, 10 episodios, pero llegó el streaming, y ahora son temporadas de 8 capítulos, si bien te va, o sea, son 6 capítulos casi siempre, ¿por qué? Porque son muy costosas las series, y ya no te garantizan que se van a quedar más tiempo, o sea, es un volado. Sí, la verdad es que de todas maneras, no, si haces las cosas bien, no es un volado. Es que, puede ser, puede ser, no, puede ser, pon la mano, pon la mano, pon la mano, porque por ejemplo, pon la mano, estaba pensando en un ejemplo de una serie muy buena que estuvo en la cuerda floja, y apenas se confirmó la segunda temporada, de Sandman, Sandman de Netflix, que es de Neil Gaiman, que es, para mí, de las mejores novelas gráficas que existen, es una historia buenísima, y la transmitió perfectamente a televisión, o sea, tú veías, y me recuerdo cuando yo leía el cómic de Sandman, dices, qué bien trasladado está, pero a la gente no la trajo mucho, estaba muy bien hecha, pero hubo un segmento de la población que dijo, no estuvo en la cuerda floja, y apenas confirmaron la segunda temporada. Entonces, bueno, hay cosas buenas que no siguen, porque tienes que caerle bien a todos, ¿no? Sí, entiendo, y a veces son cosas de que sale mal, porque hay otra serie que te opaca, como las películas de repente, que si estrenas el mismo día que Rápidos y Furiosos, baliste gorro, de ese tipo de cosas que de repente sí están ahí como gaches, pero bueno, ahí estaremos, seguiremos nosotros viendo la pelea de las plataformas de streaming, ya nosotros ya dijimos las más odiadas, yo para la mía Netflix. Bueno, es cierto, ¿y cuál es la que más te gusta? Y la que más me gusta, voy a decir ahorita que me gusta Disney+, o sea, sí me gusta, Star, que todavía la tengo, o sea, me gusta, pero sí, Amazon ya no tanto. Yo estoy muy enganchado con Apple Plus, Apple TV Plus, Apple TV Plus, tiene muy buenas series, muy buena calidad, y están muy buenas las series, y HBO, corrijo, y HBO me gusta. HBO también, ahorita con Max, que metieron todo lo de Discovery, fue como que, ay, es mucho contenido, pero está padre, porque yo soy muy de naturaleza, y me gusta mucho eso, pero bueno, ahí andaremos, si se quieren entrenar de más cosas, en Ixila.t. Eso es todo, vámonos con más música, no te despegues, esto es H3.7 FM, todo el pop, todo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!